este día, este primero de noviembre, ya se está acabando el año. Y pues un saludo a todos desde España. Aquí son las, faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. Quiero aprovechar para decirles a todos que voy a tratar de seguir el horario que tenemos en el calendario. O sea, aunque en España se haya corrido una hora, voy a abrir para que los países que no cambian, empecemos a las 6 de la tarde como estaba antes. Y eso, bueno, no tengo ningún inconveniente en moverme así. Para que no haya problema, porque yo creo que ayer me mandaron muchos mensajes lamentando no haber entrado por el tema del cambio de horarios. Todavía también va a cambiar Estados Unidos pronto. Entonces, creo que somos los únicos que cambiamos México, España y Estados Unidos. Bien. También se les mandó la guía de estudio. Estaba un poco más pesada por un diagrama que puse. Tratándose, acuerdan. Hoy vamos a hacer otra vez un repaso de lo que vimos la sesión anterior. Dado que noté que había cierta dificultad para comprender ciertos conceptos. Entonces, hoy vamos a repasar la sesión que tuvimos el 25 de octubre. Y el vídeo se va a subir al YouTube de la Rama Ceres para los que quieran verlo nuevamente. Creo que son las únicas noticias que quería ayudarles. Creo que mañana, Enrique, tendrá más o menos... Si quieres, Enrique, te nombro para que tú comentes también lo de mañana. Y puedas... Ya puedes abrir, Enrique. Y informales del horario y todo eso. Mañana a 10 y media de la mañana para los que cambiaron el horario para España y México y los demás quedan igual. Sería 11 y media de la mañana. La hora de siempre. O sea, quedan todos igual, menos México y España. Sería una hora antes. Por eso puse 10 y media en el... En el cartel. Bien. Está bien. Si no, es mejor porque estamos aclarando. Porque ha habido muchas preguntas, sí. Hay nuevas claves también para que vean el nuevo cartel, por favor. Sí. Es más, el nuevo cartel... Bueno, ahorita vemos. Vamos a repetir nuestra dedicación para iniciar nuestro estudio. Les pido a todos que lo hagamos al unísono. Ya conocemos la dedicación que repetimos cada vez que iniciamos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. El amor del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación de Rada, que también me gustaría que la repitiéramos todos al unísono. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en la ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y esta última de los Upanishads. Oh Pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bueno, los comentarios de siempre, la dirección de la sección española para las actividades virtuales que tiene. Yo, en todos modos, he estado distribuyendo el calentario de noviembre, que se los mantiene mañana a varios. Los que lo recibieron, redistribuyanlo a los que consideren que pueden serles de interés. Y, bueno, recordar como siempre que el estudio que hacemos es una responsabilidad nuestra por este legado. Sobre todo, invitamos a todos a ponerlo en práctica en sus vidas y ayudar a otros seres con un ejemplo personal. Y esto es parte de lo que estamos comprendiendo en nuestros estudios. Es un recordatorio que se hace cada sesión. Este todavía es el calentario. Tengo aquí el... Este no es el correcto. De plano, este no lo vamos a hacer. Déjenme ver ahorita, permítanme. Mejor, mientras pongo el de Víctor Portes. Esa es el... La próxima conferencia del domingo 7 de noviembre sobre el tema Difundir la teosofía, nuestra deuda con la humanidad. Están todos invitados. El domingo próximo yo abriré según el horario anterior que tenemos, o sea, el normal, según el cartel, para que no haya problema. Y el nuevo cartel se me pasó. Sustituirlo ahorita, antes de terminar esta sesión, estoy pasándolo para que yo lo pueda poner y ustedes lo vean. Sobre todo por la... La... Este... El nuevo código de Zoom que ha cambiado y no vaya a ser que eso genere un poco de confusión. Ahorita lo estoy poniendo para bajarlo. Se me había ocurrido empezar nuestra sesión el día de hoy con una reflexión sacada de la doctrina secreta tomo 3. El objeto es que leamos este material y después abra yo los micrófonos para reflexionar. Es una síntesis de un punto de vista muy interesante sobre la luz y la oscuridad. Entonces, la lectura que vamos a hacer a continuación, me gustaría que la reflexionaran, que dieran sus opiniones. No vamos a usar mucho tiempo, pero lo suficiente para ir clarificando y aportando ideas sobre este concepto. Esto es una variante a lo que estamos haciendo. Este es el pensamiento que he encontrado y me parecía muy interesante compartirlo. Dice así, la perfección para ser tal tiene que salir de la imperfección. Lo incorruptible tiene que desenvolverse de lo corruptible, teniendo a esto último como su vehículo, base y contraste. Reflexión nuevamente. La perfección para ser tal tiene que salir de la imperfección. Lo incorruptible tiene que desenvolverse de lo corruptible, tendiendo a esto último como su vehículo, base y contraste. La luz absoluta es oscuridad absoluta y viceversa. Luz y oscuridad absolutas son lo mismo. De hecho, no hay luz ni tinieblas en los reinos de la verdad. Repito, luz absoluta es oscuridad absoluta y viceversa. De hecho, no hay luz ni tinieblas en los reinos de la verdad. El bien y el mal son gemelos, la progenie del espacio y del tiempo bajo el dominio de maya, la gran ilusión. Separarlos cortando toda relación y ambos morirán si destruyo el bien se destruye el mal y si destruyo el mal también desaparece el bien. Son necesarios mutuamente. Estas son palabras de HPV en el antropogénesis. Repito, el bien y el mal son gemelos en los reinos de la verdad. La progenie del espacio y del tiempo bajo el dominio de maya, la gran ilusión. separarlos cortando toda relación entre el bien y el mal y ambos morirán. Ninguno de los dos existe per se por sí mismo, pues cada uno tiene que ser engendrado y creado por el otro a fin de venir a la existencia. Esto es muy importante para el tema del bien y del mal, luz y oscuridad, la famosa dualidad en las que ustedes y yo nos perdemos. vuelvo a repetir esta parte, ninguno de los dos existe per se, pues cada uno tiene que ser engendrado y creado por el otro a fin de venir a la existencia. Ambos tienen que ser conocidos y apreciados antes de ser objeto de percepción de aquí que en la mente mortal tengan que estar separados. por eso los tenemos en nuestra mente separados el bien y el mal pero no lo están en la realidad. Voy a abrir el micrófono para oír comentarios, preguntas, etcétera, aportaciones de los que lo deseen. Por favor, Emilce. Ahí pueden abrir. Sí, gracias, Emilce. José Álvarez. Sí, normalmente todos los que estamos encarnados diferenciamos todas las situaciones que se nos presentan en la vida y vemos las cosas malas, vemos las cosas buenas e incluso todas aquellas cosas que no nos agradan nos molestamos de que por qué nos tiene que tocar algo si no hemos hecho nada para merecérnoslo. y a veces esto puede ocurrir en una forma dura, fuerte, puesto que conlleva la pérdida de un ser querido o puede ser la pérdida de todo lo material que poseemos y quedarnos sin nada. pero es que ya desde Buda nos están diciendo de que solamente con el dolor se aprende. Sí, eso es una solamente cuando tenemos dificultades es que nos damos cuenta de que tenemos que actuar y ahora con estos conocimientos que vamos adquiriendo todos nosotros nos damos cuenta que nada que nos pase es por casualidad ni es por venganza ni por odio ni por equivocación de nada ni de nadie es lo que necesitamos para aprender y de ahí poder desarrollarlo hacia adelante. Muy bien. Estoy tratando de unirlo todo pero en sentido general es eso puesto que si todo fuera fácil bonito bello limpio es aburrido es monótono y no vemos nada por qué pensar por qué cambiar por eso es que necesitamos tanto el bien como el mal y de la que le llamamos la oscuridad que es donde está la materia virgen que allá es donde hay más luz y ahí sacamos todo. Sí. El contraste es básico para nuestro desarrollo de la autoconciencia. Sí. Por eso dice ninguno de los dos existe per se pues cada uno tiene que ser engendrado y creado por el otro a fin de venir a la existencia. El mal engendra el bien y el bien engendra el mal. No se puede hacer una moneda con una sola cara. Exacto. Ahí estás. Sí. Hay que tener las dos Hay que tener las dos y ser capaz cuando estamos del lado del sufrimiento pues tratar de ver que es una parte de la enseñanza. Blavatsky insiste mucho nadie que haya sufrido lo suficiente puede alcanzar la luz como decía el Dante si no bajas a tu infierno no puedes subir al cielo. Sí. Pero bien gracias José. A ver ver Mari por favor. Gracias. Gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. En este en esto que acabamos de leer yo quisiera preguntar cuál es cuál es el rol que juega el discernimiento y y también además del discernimiento el remordimiento. Es todo. Gracias. El discernimiento tiene que ver mucho entre situaciones en que enfrentamos entre la luz y la oscuridad o sea entre lo importante y lo no importante eso tiene está muy ligado a los estados de serenidad y equilibrio que nosotros tengamos y a nuestra propia madurez yo puedo discernir con más calidad vamos a llamarlo así si mi madurez es capaz de percibir o sea si el bagaje de sufrimiento y dolor que he vivido como experiencias y también de disfrute me pueden ayudar a discernir de una manera más ubicable ¿no? A veces dicen a los pies del maestro entre dos cosas importantes entre una cosa buena y mala pues discernir es más o menos fácil pero entre dos cosas que son importantes discernir es requiere más capacidad de valoración pero eso todo nace de haber experimentado la polaridad por eso dice ahí ambos tienen que ser conocidos y apreciados antes de ser objeto de percepción de aquí que en la mente de nosotros se separa el bien y el mal como si fueran dos entidades separadas pero en realidad son una las dos caras de la moneda ¿sí? eso es para el discernimiento después me preguntaste para ¿para qué fue? el remordimiento ah mira el remordimiento está muy ligado a la actividad del alma en nosotros la estructura personal pues recibe influencia según el desarrollo que tenga espiritual pero en el común denominador de personas cuando son mucho más materiales y apegadas a los objetos y a la materia el remordimiento es leve por no decir casi no es muy importante casi todos los humanos sentimos remordimiento no digo que todos pero la mayoría lo sentimos cuando cometemos un acto que el alma valora que va contra los principios que uno profesa porque puede ser que alguien tenga remordimiento de algo que a mí no me afecta y eso es muy común en las sociedades digo que tengo remordimiento por no haber ido a visitar a mi madre bueno esas veces es tienen de cierta forma cierto peso ético moral pero también por otro lado puede que ser que haya razones para no haberla y el remordimiento no se presenta con la misma intensidad normalmente el ego personal no tiene ese remordimiento viene siempre de la parte superior de nosotros Bermari y es importante porque nos ayuda a reflexionar sobre esas acciones que hemos llevado a cabo sobre todo cuando desequilibramos la polaridad hacia la oscuridad más que a la luz o sea el alma no quiere que seamos buenitos buenitos quiere que seamos equilibrados estemos centrados más o menos cuando nosotros nos inclinamos demasiado hacia la oscuridad y el alma nos dice mira ahí no va como nos hace sentir por remordimiento nos sentimos mal con nosotros algo en nosotros se siente incómodo porque hemos ido más allá de la frontera que nos permitimos bueno espero haberte contestado a mí enrique hermano no tengo manita electrónica y quería comentar algo que me explicara algo a mí me llama la atención la primera parte la perfección para ser tal tiene que salir de la imperfección yo creo que nosotros en la evolución tenemos que irnos arreglando internamente digamos mejorando lo imperfecto volverlo perfecto el mal volverlo bien o sea todo está dentro de nosotros así como en el universo está todo dentro de nosotros está pero es hacer el trabajo que tenemos que hacer para poder llegar a esos instantes y a esos momentos más elevados digamos más espiritual volvernos más espiritual dentro de la misma materia eso es lo que yo entiendo por lo que dice allí no sé sí en realidad venimos de la imperfección venimos de la de lo corruptible y deberíamos entender que eso nos va a permitir transitar hacia la perfección es obvio que así como lo comenta este pasaje es interesante y HPV va a insistir en toda la la obra la tercer tomo de la antropogénesis en este tema bien Ángela gracias ahora sí Enrique por favor yo que lo que quería comentar es te acuerdas en los diálogos alguna vez los estuvimos revisando aparece Sócrates en la apología cuando va a morir y uno de sus discípulos le dice oiga usted si no hay nada en el más allá y usted está muriendo a lo tonto entonces echa a todos del lugar donde estaba y le da toda una cátedra y habla de esto y le dice a ver Sebes no es verdad que lo alto y lo bajo son la misma cosa la única diferencia es cómo lo vemos y lo ancho y lo angosto es lo mismo aunque lo nombremos diferente la oscuridad y la luz es lo mismo pues la vida y la muerte es lo mismo porque si no fueran lo mismo estaríamos hablando de una cosa que se sale de la norma del universo una excepción y cuántas excepciones conoces no pues ninguna entonces no te preocupes o sea todos vamos a volver simplemente utilizando esta simple regla de tres y lo convence y luego si nosotros analizamos con más detalle pues cada vez que la luz se presenta necesita un recipiente que por lo tanto tiene más densidad y al final la síntesis de los dos que es el hijo esa síntesis de alguna manera está experimentando en sí misma la relación de ambos y efectivamente estamos aquí encarnados y nuestra labor es conocer los dos extremos y caminar hasta donde podamos del extremo más denso al extremo de mayor luz porque al final de cuentas este es el vehículo de aquella luz así por lo menos yo así lo veo me hace mucho sentido la forma como lo bueno el pensamiento que pusiste era todo nada más gracias gracias a ti Emilce por favor a mí esto me la primera la perfección para ser tal tiene que salir de la imperfección justo hoy me pasó algo muy que es una soncera pero a mí me llegó mucho iba caminando y había un señor pobre durmiendo en un en un banco y yo tengo la costumbre siempre de que Dios Dios lo ayude que Dios lo bendiga que bueno y cuando iba o sea iba llegando enfrente de él y él me dice chau vecina con una sonrisa que me tocó el alma y ahí yo dije tiene la misma luz o más luz que la que tiene otra persona que yo creo que es un iluminado y entonces ahí comprendo lo que usted dice de la misma moneda o sea también en lo que no es bello está la belleza seguro sí sí eso es lo lo que siento muy bien Emilce gracias Luz Marina por favor de Colombia ay gracias estaba cuando estabas hablando allí del tema recordaba que usualmente especialmente la religión católica en la cual pues he crecido o crecí lo que se enseña es temer al mal y rechazarlo y cohibirlo y pues juzgarlo y toca ser muy bueno y aparentar ser bueno cuando de pronto en el interior puede haber mucha oscuridad entonces el tema es cuando Jesús dice no temáis al mal realmente bueno no me acuerdo en qué evangelio porque no me sé eso pero he oído cuando se va a misa que habla de eso entonces hace referencia precisamente a esta enseñanza hay que atravesar la oscuridad hay que experimentarla y allí en la experiencia de esto es que vas a encontrar la luz a unificar los dos polos exacto y viendo el mundo tan convulso como está hoy en día entonces diríamos que este momento sería caótico que uno lo ve cobulso desde todo punto de vista social económico bueno en fin bueno sin embargo existen estos grupos y esta enseñanza maravillosa entonces este es un momento muy propicio para el desarrollo porque puedes ver muy bien el contraste sí recuerda que si no hay contraste tú no reconoces los aspectos todos llevamos esos aspectos en nosotros y como dice la última parte están separados para que todos nosotros sean para que sean objeto de nuestra percepción sí y los podamos conocer y apreciar y equilibrar antes de que los integremos en nosotros pero así es si no pasamos por nuestra oscuridad por nuestro infierno por la no podremos alcanzar la luz quizá por eso en muchas tradiciones el tema está en que se haya insistido demasiado en aborrecer al mal lo único que hacemos es activarlo en nosotros sí si tú analizas las personas que han este se han ubicado en una posición de de exagerada sobre todo no de 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 reguladores del del bien o sea de 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 exhibirse como seres especiales en la luz etcétera acaban siendo encontrándolos cometiendo fallos pero graves por del lado de la oscuridad porque fueron atraídos hay un hay un concepto que se dice mucho en psicología que dice aquello que tú niegas en aquello te conviertes sí o sea en aquello que tú no quieres de tu naturaleza poco a poco va surgiendo porque es un aspecto que está en ti cuando tú lo ves y no lo aceptas entonces si pudiéramos entender eso nuestra nuestros nuestro condicionamiento sobre el bien y el mal sería modificado poco a poco tendríamos más compasión y paciencia para los que están en todavía en la oscuridad y ayudarlos de alguna manera a que poco a poco vayan saliendo si no está en nuestras manos y si nuestro el karma vamos a decir el karma que percibimos lo permite en términos generales es un cambio por eso yo he insistido en este tema porque en occidente estamos muy casados con la luz y rechazamos la oscuridad mientras hagamos eso estamos vamos a decir ofendiendo a la a aquella deidad a aquella seidad que contiene todo porque la seidad es todo es luz y oscuridad sí y de allí viene también el tema de alimentar al dogma de que el que no piensa como yo porque está mal el otro automáticamente se vuelve mi enemigo entonces como el otro hace lo que aparentemente socialmente se ha aceptado como bien yo no no podemos desarrollar algo algo nuevo sino que sencillamente como va en contra de lo de lo establecido es malo y si reclama es malo y entonces hay que acabarlo y se vuelve mi enemigo y y y nace de allí también la la intolerancia y y el tema de venganza no hizo algo que no era antes lo tengo que castigar sí mira es toda una sociedad que hemos elaborado esos condicionamientos prejuicios que debemos tratar de cambiarlos más que con los demás con nosotros mismos primero y si después desea podemos ayudar a otras personas a hacerlo también gracias luz marina gracias salomón hola como siempre gracias por tus enseñanzas oye mira Isaac dice aquí una frase que espero no estar equivocado y si lo estoy pues me corriges no dice cuando lleguemos a cuando lleguemos a comprender que la polaridad y la dualidad o la dualidad son fundamentales en nuestra vida dejaremos de estar preocupados y solamente fluiremos con la naturaleza y la naturaleza es todo lo que ocurre y todo es aprendizaje sí es lo mismo que está diciendo este pasaje tratando de que rompamos ese prejuicio que existe nosotros sobre solamente ver la luz y aborrecer la oscuridad debe haber un equilibrio en nuestra naturaleza y por supuesto si la hay en nuestra naturaleza la proyectamos sobre los demás gracias Salomón a ver Enrique otra vez creo que quieres dar otra opinión sí que a lo mejor el ícono más conocido de esto es el yin-yang por mucho que se expanda el yin el yang se conserva mínimamente como un punto y cuando los dos están en equilibrio es cuando vemos la famosa forma esta donde está en el yin y el yang expresados al 50% y luego viceversa es esta polaridad y bueno la idea es que transitemos el puente nos tiene que costar cada pensamiento que hacemos tiene un vehículo entonces cada cada vez que estamos en el mal tenemos que transitar ese vehículo y acercarlo otra vez a la luz y es de eso se trata nuestra vida quizá el sentido es ese utilizar los vehículos para poder espiritualizar materia densa es el gran aprendizaje que todos deberíamos ver como dijo dijo hace rato Emilce con C en realidad esta estancia temporal en este plano físico de nuestra vida uno de los objetivos es un gran aprendizaje de lecciones que hemos dejado pendientes en otras vidas incluso venimos con una tendencia muy fuerte a ese aprendizaje o a esa característica en nosotros a veces somos pues por decirles algo muy este a lo mejor muy agresivos o somos personas inseguras o tenemos muchos miedos etcétera todo eso representa una lección a aprender si estamos dispuestos porque nos podemos ir sin haberla aprendido entonces se van dando condiciones en nuestra vida en que nos exponemos es más nacemos incluso en familias en donde eso se intensifica para que nosotros tarde o temprano lo abordemos si pudiéramos verlo así más que una maldición es una oportunidad de aprender realmente daríamos pasos muy importantes en nuestro desarrollo interior entonces no olviden esta ya que vamos a cerrar ahorita el micrófono porque no hay más preguntas luz absoluta es oscuridad absoluta y viceversa como dice Enrique del yin y del yang ambas se autogenera de hecho no hay luz ni tinieblas en los reinos de la verdad muy bien este estos comentarios al principio de nuestro estudio lo voy a ir incluyendo para las siguientes sesiones para dar oportunidad a ir abriéndonos para el estudio que vamos a iniciar si puedes cerrar los micrófonos nuevamente Emilce te lo agradeceré listo gracias estamos repitiendo lo que vimos la sesión anterior recuerdenlo estamos hablando de la tercera proposición fundamental de cosmogénesis todos tienen en su guía son doce doce locas de la tercera proposición estamos viendo la primera porque la volvimos a repetir dice así la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito la madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera como el botón del loto aquí está usar HPV una serie de formas alegóricas poéticas para poder explicar lo inexplicable o sea es el momento en que el universo va a volver a surgir y se están dando los primeros pasos para que ese universo vamos a decir emane aunque ahorita aunque sabemos que todo tiene fases de radiación y de emanación pero esa vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito la madre se hincha la madre es el espacio madre padre o sea mula prakriti la materia primordial se empieza a dilatar el plano de manifestación y se ensancha de dentro hacia afuera como el botón del loto el uso de la apariencia paradójica de la expresión séptima eternidad dividiendo así lo invisible está sancionado con la filosofía esotérica aquí todavía estamos en la parte invisible del no ha surgido nada todavía está en el momento de que va a surgir el cosmos y todo está a punto de y empieza esa vibración final a manifestarse yo aquí traté de poner en este diagrama que se los mandé en la guía de trabajo la guía de estudio esta parte para poder explicarle imagínense aquí tenemos alrededor el absoluto la seidad todo alrededor si el círculo es la madre padre mulaprakriti de donde vibra primero el absoluto hace vibrar una radiación y radia hacia la madre hacia la fuente donde va a surgir esa mulaprakriti imagínense ustedes que vamos a ponerles un ejemplo una analogía que pudiera explicarlo mejor ustedes tienen la vez pasada hablamos del barro y de las formas con que se hace en el barro pero el barro puede representar a mulaprakriti la materia primordial y es primordial porque con esa se va a hacer las formas las vasijas las jarras etcétera pero antes de eso necesitamos el barro la materia primordial ahora antes de esa materia primordial que es donde se siempre a la mente le cuesta está vamos a decirlo así aquello de donde sale esa materia primordial así si podamos entenderlo que no que es de alguna forma el entorno en que rodea a la materia a ese barro donde se encuentra pongamos a la naturaleza en general como la el entorno del absoluto todo es el absoluto todo con o sea esa naturaleza representa la seidad de alguna manera una forma de vida o de existencia y no existencia y de ahí ella produce ese barro que sería lo que el hombre tomaría para después hacer una vasija y empezar a crear el cosmos entonces esa radiación que vamos a decir fecunda a la gran madre a la madre padre a Mulaparacriti produce que surja de ella el primer logo sin manifestado que se encuentra acá hasta ahí estamos hablando o sea la séptima como dice acá la última vibración de la séptima eternidad si o sea hasta es el momento porque ha de haber habido otras eternidades otros momentos otras etapas no momentos porque ahí no hay tiempo hay ese estado de permanencia de que el tiempo no se registra como aquí hay se me olvidó la palabra la la duración si o sea dentro de esa de ese estado aquí está Blavatsky hablando de un estado metafísico muy complejo que aún no se manifiesta en el mundo material ni en el mundo fenomenal aquí no hay nada si pudiéramos estar ahí no veríamos nada pero todo se está cociendo se está preparando para que surja y ahí está hablando porque esto lo lo han percibido los grandes probablemente los grandes místicos y los grandes visionarios de épocas anteriores o dioses que nos dieron este conocimiento entonces surge el primer logo sin manifestado dentro de la gran madre es el hijo de la gran madre y el segundo paso es que este logo sin manifestado irradia también la madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera cuando irradia el logo se va a ensanchar la gran madre de dentro a fuera o sea el cosmos se va a empezar a dilatar porque el logo sin manifestado está generando la luz la energía que va a podemos parafrasear la teoría del Big Bang esa gran explosión que genera el cosmos de energía luminosa que se va a ir condensando para formar el cosmos fenomenal este diagrama lo tienen para que pudiéramos después repasarlo dice esta última radiación y aquí vuelvo a ponerlo de la séptima eternidad es lo primero que anuncia el amanecer del cosmos o sea no hay universo y ahora va a amanecer va a empezar todo el proceso para que se produzca el cosmos por eso es el anuncia el amanecer y esta última vibración es la que sinónimo del logo sin manifestado que aquí aparece el primer logo sin manifestado esa vibración esa irradiación de la seidad sobre la madre el círculo que aquí aparece la madre padre que es la prateria primordial ya anuncia el surgimiento del primer logos en el tiempo de la radiación primordial estamos hablando de la de la primera etapa donde si ustedes y yo estuviéramos no percibiríamos nada con nuestra mente limitada pero un ser desarrollado espiritualmente podría percibir o percibieron las generaciones las jerarquías que nos dieron este conocimiento esas experiencias en el cosmos dice el padre madre o sea mulaprakriti potencialmente y cuando el segundo logos emana al tercero se ha convertido en la virgen madre entonces es padre madre esta la base de la materia primordial surge el primer logos inmanifestado producto de esa radiación después de esto va a surgir el segundo logo se acuerdan espíritu y materia y el tercero majad la mente va a ir de alguna manera en catarata estas siete últimas vibraciones significan simplemente el mismo lo mismo el logos que irradia es decir el rayo que emanó de lo absoluto más bien irradió porque nada emana de lo absoluto entonces esto que quede claro del absoluto nada emana solamente irradia por ende este término la última vibración de las siete eternidades se aplica al momento o periodo cuando el primer logos aparece o sea este es el primer logos cuando la primera luz aparece por consiguiente no es el tiempo del segundo logos estamos hablando del primer logos inmanifestado todavía no se percibe el cosmos no hay la creación nominal todavía no esto está preparando todo imagínense que en un teatro están los actores atrás de las bambalinas repasando lo que van a hacer cuando aparezcan en la escena se están preparando el actor la actriz principal los compañeros etcétera repasan todos están ahí aún sin salir a escena y eso es lo que está ocurriendo como una analogía para poder transmitirles a ustedes la idea de lo que ocurre cosmogénesis trata de eso y eso es lo más maravilloso de esta enseñanza nos transmite esa visión de algo que está cociéndose para poder generar lo que va a ser después bueno ustedes si preparan un platillo especial vamos a decir una pizza para hacer una pizza necesitan ustedes primero una serie de componentes tomates harina queso etcétera los tienen que adquirir y ya que los tienen los preparan para poder mezclarlos hacer la base de harina cubrirla con los productos y después hornearlo son diferentes etapas para poder llevar a cabo la elaboración de una pizza y de cualquier otro alimento en términos generales bueno utilicemos esa analogía para esto aquí estamos imagínense que está todavía la persona aquello la seidad ya generó vamos a decir el intento para que el cosmos se manifieste ya están las condiciones lanza la primera radiación pero eso no significa que todavía que todo está surgiendo no es el primer movimiento no de aquello que se va a formar y si esto les queda claro estos pasajes nos aclaran nos los dicen mucho estamos hablando de esa primera base parte primordial de lo que va a venir después cuando ya salga preparado los materiales se haga la pizza se hornee y se sirva estamos hablando de esa parte aquí lo puse aquí lo puse aquí lo puse en grande si tienen ustedes acá a la seidad alrededor que es la verdadera luz de acuerdo a HPV de ella surge dentro de ella un espacio que se abre de dentro afuera y de afuera adentro y se forma un plano un círculo blanco como está aquí alrededor se ve oscuro porque es la seidad y la seidad es eterna no es no tiene y no tiene relación con el lo que ha surgido dentro de ella este es uno de los grandes misterios que habría que ir poco a poco entendiendo llegado ya que está el plano irradia la seidad y surge el primer logos el primer logos perdón es que esto se movió bueno aquí está siempre sucede cosas así surge el primer logos inmanifestado y el logos este irradia para que surja el segundo pero este es el momento solamente del primer logos a ver aquí lo puse de otra manera a ver si lo podemos entender usé un diagrama de la famosa teoría del Big Bang viene aquí todo esto oscuro que viene alrededor es la seidad absoluta entonces la seidad irradia y forma el madre padre la Mula Paracriti dentro de Mula Paracriti surge un punto un punto oscuro yo aquí lo puse como el punto de la pirámide el primer logos inmanifestado esa radiación cuando entra el segundo logos surge espíritu y materia las dos caras del triángulo y finalmente Mahat la mente la base del triángulo ya tenemos nuestra trinidad si quieren verlo así el padre la madre y el hijo y el hijo es el universo simbólicamente como es a nivel cósmico lo tenemos a nivel individual porque somos un microcosmos aquí puse y dejé esta parte blanca como el surgimiento de los siete primordiales y a partir de ahí se va desenvolviendo todo el cosmos la primera creación es nominal es la materia básica para después formar los universos aquí estamos mezclando las partes de la pisa todavía están sin mezclar sin lavar se están todas preparando estoy preparando el tomate lo estoy cortando estoy preparando el queso todos los demás condimentos la harina la estoy amasando todo se está preparando eso significa primera creación nominal el no cuando ya ha estado preparado va a haber un espacio de descanso que va a durar el periodo de tiempo que duró la primera fase y después de ese espacio surgirá el universo fenomenal la segunda creación aquí ya esa base de la materia se va a ir formando en los planetas las galaxias los sistemas solares etcétera o sea tenemos ahí ya la apertura del cosmos esta primera y segunda creación viene en los puranas si lo recuerdan ustedes lo vimos en antropogénesis varias veces pero aquí lo vuelve a decir hpv y lo traigo otra vez para colación y clarificación este diagrama viene a ser en detalle más que este porque este solamente esta parte solamente estamos hablando de esta parte que se encuentra aquí si el círculo la radiación de la seidad y el punto en el centro del círculo que es el logos inmanifestado confío confío que esta diagrama les explique un poco más dice cuando se dice que la madre se hincha se acuerda que decía se hincha como el loto o el capullo significa que ya ha comenzado el espacio y el tiempo antes no hay espacio y tiempo el segundo logo nos va a traer el espacio y el tiempo la luz y la oscuridad yo aquí puse dos líneas este es el primer logos el segundo logos es la luz y la oscuridad el bien y el mal y aquí es cuando surge el espacio y el tiempo con el segundo logos el rayo divino el logo número uno es el primo es el progenitor abstracto mientras que el segundo logos es al mismo tiempo el hijo de su madre y de su esposo y su esposo este punto de aclaración yo siento que poco a poco lo voy a volver a reconsiderar para todos de alguna manera el logos creador el logos que la gente que las religiones han manejado como creador es el segundo logos sí al primer logos que es manifestado no es tomado en cuenta porque está como tras bambalinas pero el segundo logos es el que ya se percibe en el cosmos como luz y oscuridad la dualidad y a él es lo que las religiones y los mitos le han dado concepto del dios creador al segundo logos en las teogonías y cosmogonías de los pueblos el segundo logos es el logos creador y se le llama el esposo de su madre y el hijo de su madre o sea esposo y hijo porque surge de Mula Prakriti y después se une a Mula Prakriti para generar el universo y sobre todo para que el loto se hinche recuerden que la hinchazón es la gran explosión esta es la hinchazón esta es la hinchazón del cosmos se va abriendo se va expandiendo sobre todo ese espacio infinito que es la madre padre la materia primordial se va abriendo se va hinchando el loto la semilla del loto y este es un ejemplo muy interesante que es muy usado en la India para ejemplificar el proceso de desarrollo esta última ya se me fue dos esta última divide la duración sin límites en el tiempo incondicionalmente eterno y universal que se le llama Kala y el tiempo condicional a ver todo lo que hay en nuestro universo todo lo que hay en nuestro universo manifestado en este universo es un tiempo relativo ¿sí? es un tiempo en el espacio y en el tiempo o sea ha surgido entre esas dos variables pero el tiempo pero aquí lo que hay es que lo que habíamos hablado Kala el tiempo no es tiempo infinito es la el concepto a veces se me olvida aquí lo vengo es el tiempo incondicionalmente eterno y universal y el otro es el tiempo condicionado o sea hay dos tiempos o sea lo que hemos llamado el uno es la abstracción o nómeno del tiempo infinito y el otro es el fenómeno apareciendo periódicamente como el efecto de Mahat la inteligencia universal limitada por la duración mambantárica aquí me refiero así ya la palabrita duración a mí se me olvida la voy a anotar duración ¿qué es la duración? un tiempo infinito ¿sí? no hay límite para ese tiempo a ver vamos al diagrama ¿qué hay aquí en esta primera fase? duración hasta el primer logo solamente es duración ¿sí? la duración de este de este cosmos del siguiente de todos los que va a haber todos los Mahabamántaras y Pralayas no hay registro de que se separe hay una duración que está ahí siempre cuando surge el tiempo como lo conocemos en la dualidad luz y oscuridad espacio tiempo cuando el universo está manifestado por eso es finito el tiempo por más que un universo dure miles de millones o billones de años tarde o temprano se va a disolver va a dejar de ser ¿verdad? Mahamambantara y Mahapralaya vendrá el Mahapralaya o la disolución entonces en este diagrama dice aquí vuelvo a repetir la duración es el tiempo eterno que no tiene comienzo ni fin aquí vuelve a repetir la frase HPV entonces cuando hablemos de duración es el tiempo eterno que no tiene comienzo y no tiene fin cuando hablamos del tiempo condicionado en nuestro universo finito tiene principio y tiene fin ¿sí? el tiempo es algo y por eso que ellos dicen en la filosofía oriental el tiempo es la criatura de la duración su hijo o sea por un lado está la duración que es permanente que no tiene comienzo y fin y el tiempo que conocemos nosotros que está en el universo espacio y tiempo surge de la duración el tiempo periódico es hijo de la duración eterna ustedes y yo estamos inmersos en el tiempo periódico las semanas los meses los años así los medimos eso es medición del tiempo periódico porque esto que se ha desarrollado para medir el tiempo los años los siglos etcétera es una invención humana usando la mente a Mahat ella es la que distingue por eso dice en este pasaje anterior ella es la que distingue dice el uno es la abstracción o nómeno del tiempo ¿sí? lo que es la duración y el otro es el fenómeno o el hijo apareciendo periódicamente como efecto de Mahat aquí nos dice la HPV que el tiempo es hijo de la mente de Mahat ¿cómo registramos nosotros el tiempo? observen ustedes como una analogía están sentados en un restaurante viendo jugar a un niño en un patinete empiezan a ver lo que viene de la izquierda a la derecha pasa en su patinete y yo les preguntaría ¿cuánto tiempo ha recorrido? ¿o cuánto qué conciencia tienes del tiempo que tardó el niño? ah pues ha de haber tardado más o menos 10 minutos o 5 minutos ¿cómo lo podemos concebir? en la mente captamos al niño que se mueve sobre el espacio que se está moviendo y lo que hacen los ojos es sacar fotos a gran velocidad ¿no? y las unen y les dan coherencia como si fueran reales ese es el fenómeno de Mahat o sea vemos pasar es el tema de las películas ustedes ven las películas son fotografías que pasando a cierta velocidad más rápidas que el movimiento de los ojos vemos que parecen como que están vivas que estamos dentro de ellas entonces el ojo ve al niño que se va moviendo va sacando fotos la mente va va viendo a la velocidad a la que va y yo te pregunto ¿cuánto tiempo tardó? pues le calculo unos 5 minutos porque tenemos esa conciencia de que el espacio que va recorriendo más o menos puede ser eso pero es por la mente Mahat eso es lo que nos ayuda a determinar el tiempo y el tiempo como dice Einstein no es relativo cuando estamos contentos el tiempo se nos va así no les ha pasado cuando estamos dentro de un proceso complicado sufriendo una cosa que parece iras que fueran 5 minutos que tarda se nos parece como media hora estamos sufriendo o sea hay un movimiento de la mente para relativizar el concepto de tiempo no significa que no lo haya desde un punto de vista para el arreglo que los humanos hemos hecho para movernos en el mundo el tiempo es un arreglo mental los relojes los mayas hicieron sus calendarios los egipcios o sea ha venido progresando la capacidad de medir los romanos tenemos un calendario romano que fue modificado por los papas y ajustado y ahora más o menos está bien pero finalmente eso no existía la naturaleza no tiene calendarios es simplemente dentro de sus movimientos y si es cierto hay una etapa de primavera después se cambia a verano y eso lo percibe la mente la mente es la que percibe la primavera el verano el otoño y el invierno para la primavera para la naturaleza todo es igual no le interesa no está habiendo de tiempos somos los humanos los que hacemos esa concepción ahora dentro de todo eso ustedes dirán pero por qué por qué yo veo a ese niño pasar y le saco mis ojos le sacan fotos y mi mente calcula el tiempo cinco minutos tardó se movió en el espacio y tardó un cierto tiempo ustedes creen que es real una pregunta es real para nuestro movimiento nuestra conciencia en este plano porque estamos hechos de la materia de este plano con una mente desarrollada por la identificación a la personalidad para este plano y para los cinco sentidos mientras estamos prisioneros de los sentidos todo lo que ocurre en este plano nos parece real pero la realidad como aparece acá es una una ilusión es maya es vamos a decir la gran matrix en la que estamos metidos y no somos conscientes de ello son es el gran programa de nuestra vida el proyecto de nuestra vida dentro de la inmensa cantidad de proyectos que hay en todo el universo ahí estamos inmersos con nuestra parte porque como somos un micro universo un micro cosmos tenemos todo para generar esa maya en nuestro mundo personal y proyectarlo hacia afuera esa es la la gran revolución que existe en todo estudiante serio para salir de esa maya y ayer Fred Fernández dio muchas claves para ese tema de la de las diferentes concepciones de la conciencia los diferentes estados de la conciencia yo recomiendo que vean el vídeo de Fred Fernández que ayer se se presentó en una conferencia muy buena y nos va a ayudar a tener con él hablaba de cuatro estados el estado de vigilia el estado de sueños con con identificación de los objetos el otro estado de conciencia que estoy consciente aunque no tengo no soy aunque no soy identificado con los objetos y otro estado super estado donde no soy consciente soy soy consciente de la no conciencia es un término más complejo entonces si nosotros nos damos para empezar cuenta de que estamos inmersos en una especie de gran ilusión y lo que nos parece como luz y oscuridad identificado con los gustos que tenemos por las personas los objetos las situaciones o los rechazos los odios los rencores todo eso es parte de la gran lección que necesito es el script de mi vida por eso es la ilusión maya si no no habría evolución la maya nos ayuda a identificarnos con los objetos con las cosas con las personas con el dinero con nuestras debilidades y que va pasando pues como no me puedo superarlas sufro y lo que vimos hace rato el sufrimiento me va a ir haciendo despertar y poco a poco me voy a ir desprendiendo de las cosas que antes era era yo esclavo de ellas o sea estamos acá para superar esa ilusión de la maya el pasaje dice según algunas escuelas Mahat es el primogénito de Pradana o sea de la sustancia no diferenciada o sea del aspecto periódico de Mula Prakriti la raíz de la naturaleza o sea es la llamada la gran ilusión la mente de alguna manera ligada a los estados en los que nos encontramos trabaja como esa gran ilusión ustedes y yo pensamos que vivimos un mundo real pero en realidad insisto si alguien de ustedes ha tenido experiencias un poquito alteradas ¿no? de sueño simplemente quien ha tenido sueños lúcidos se da cuenta que hay otro estado de conciencia dentro de aparentemente un estado en que no había conciencia autoconciencia había cierta autoconciencia que no éramos conscientes de que estábamos dormidos entonces estar conscientes de que estamos dormidos aquí es uno de los objetivos del trabajo teosófico o sea eso es despertar por eso el Buda se le llamaba el que despertó despertar de esta gran ilusión de esta malla salir de ella como en la película ¿no? que tomó la pastilla roja y va para afuera ahora estamos dispuestos tienen sus bemoles ¿por qué? porque nos hemos identificado en la película hay uno de ellos que los traiciona porque quería volver a comer cosas que no eran reales pero quería volver a saborearlas con el traje físico ¿por qué creen ustedes que volvemos a encarnar constantemente? porque estamos embelezados de vivir en este plano aunque suframos somos así medio no sálicos sino nos gusta sufrir pero sentir el mundo yo no digo que tenga sus cosas positivas las tiene es muy bello pero lo podríamos disfrutar sin identificarnos y sufrir porque no tengo eso amamos para que nos amen si no no amamos o queremos porque amar es dejar en libertad a la persona para que ella también sea feliz conmigo pero cuando tenga su espacio a mí no me moleste estamos como identificados tanto con las partes con los objetos que cuando no los tenemos estamos sufriendo una característica de estar preso de maya es que estamos posesionados en los dicen los budistas los tres venenos la agresión el rechazo o la identificación o la ignorancia podríamos llamarla ignorancia sí pero esa ignorancia debe ir transformándose para que nosotros aprendamos y demos pasos para encontrar esa sabiduría y ese es el tema básico del trabajo teosófico ir poco a poco identificando nuestro personal proceso no hay ninguno igual que hace rato decía José no hay ninguno igual todos somos diferentes en eso aunque al final nos vamos a parecer cuáles son mis debilidades esa es parte de maya pues que me gusta me gusta vamos a pensar me gusta tomar mucho alcohol estoy ya tengo cierta adicción no muy fuerte pero la tengo y sé que de alguna manera me tiene controlado porque gasto dinero y a veces me hace mal trabajar para superar eso esa es parte de nuestra lección en esta vida esa es la malla que te exige que hagas un esfuerzo para superarlo porque quizá lo traemos desde una vida anterior que empezamos a hacer normalmente adicciones tienen que ver a veces con esas tendencias que hemos recibido de las anteriores encarnaciones no solamente recibimos cosas buenas también recibimos un karma muy complicado todos tenemos a veces que enfrentar situaciones muy duras porque en el pasado pues no fuimos amas de la caridad anduvimos haciendo de las nuestras entonces ahora como no nos acordamos pues pensamos que somos tratados injustamente en este universo cuando estamos viviendo experiencias que tenemos que aprender ah tú violaste a esa chica perfecto ahora te vas a enfrentar no a una violación pero así a que violen a alguien que tú amas mucho eso puede pasar y esa persona está ligada también kármicamente contigo porque también le ocurrió puede que sea difícil para muchos entender la ley de retribución la ley de karma pero si lo podemos percibir en un momento dado y en la conferencia que se dio hace una semana me gustaría que la repasaran otra vez vuelvo a repetir lo que dice aquí esa llama llama es mahad nos ayuda a identificarnos con esa maya la gran ilusión la diosa maya es la que yo encontré aquí que ven ustedes bailando es la que baila alrededor y crea toda esta fantasmagórica universo que nos rodea bellísimo pero al final al final cuál es la esencia la seidad y la seidad es que es nada y lo es todo contiene todo y no contiene nada ahí es donde está nuestra mente un poco vamos a decir son las dos caras luz y oscuridad pero es solamente una y en nuestra mente se separan el bien y el mal ¿para qué? para que con la experiencia el discernimiento el trabajo personal vayamos haciendo que la luz y la oscuridad vuelvan a ser lo que eran originalmente en nuestra inicio de evolución pero ¿qué va a pasar cuando hagamos esto? nos iluminamos y tomamos autoconciencia y nos convertimos y volvemos a la unidad y nos convertimos en seres iluminados volvemos a unir lo que estaba separado esa separación es la gran ilusión maya y la lección a aprender en cada vida es tratar de acercar las dos polaridades hasta que vuelvan a unirse espero que así podamos ir entendiendo estos conceptos que la semana pasada me di cuenta que necesitábamos un poquito más de explicación desde este punto de vista creo dice HPV las enseñanzas esotéricas difieren de las doctrinas medantinas tanto de la escuela advaita como de la escuela vishistadvaitia bueno dice ella pues dice que Mula Prakriti el nómino es existente por sí mismo y esto es muy interesante y sin origen alguno es una palabra en una palabra sin padres ¿por qué Mula Mula Prakriti no tiene padres? porque no puede ser hijo de porque la seidad es eterna infinita absoluta y Mula Prakriti ya es finita ¿comprenden esa pequeñísima cosa? por eso dice acá no tiene padres porque no puede ser su padre la seidad pero de alguna manera la radiación de ella generó Mula Prakriti es complejo para la mente pero creo que sí lo pueden entender es una palabra sin padres Anupadaka como uno con Brahman Prakriti su fenómeno o sea ya la materia fenomenal es periódica y no más que un fantasma o proyección del primero o sea por un lado tenemos la base Mula Prakriti el padre-madre que es la materia primordial no menal y después tenemos la materia Prakriti que es fenomenal y que es periódica la materia con que forman el cosmos los planetas las estrellas etcétera etcétera esta diferencia es interesante porque del mismo modo Mahat el primogénito de la de ñaña o gnosis el conocimiento sabiduría de logos o sea recuerden que Mahat viene de los de logos del logos del logos y manifestado y del segundo logos porque todo es una emanación es un fantasma reflejado del absoluto nilguna o para Prakman ah es muy interesante lo que para nosotros es la mente universal en este cosmos y tenemos nuestra mente personal para la seidad es un fantasma porque está en un mundo finito y ella está en la eternidad en el infinito en la duración hay un pasaje en el libro de Juan a ver si lo consigo aquí tengo la biblia bueno lo hubiera yo conseguido antes para poder decírselas donde está la biblia cuando la que no aparece no 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 hay un libro en el libro de Juan de San Juan en el evangelio de San Juan dice al principio más o menos no me acuerdo bien de la de la de la frase que dice que la oscuridad de la oscuridad emanó la luz y la luz no reconoció la oscuridad una cosa más yo he de buscar el pasaje claro porque yo tengo una biblia que bastante buena que tiene una versión de una traducción bastante dentro de las traducciones que hay y ediciones no tan manipuladas voy a buscar bien ese pasaje y para explicar exactamente esto porque San Juan o Juan era un cabalista y estaba muy ligado a esta información que está dando acá o sea la mente Mahat que está ya en nuestro universo de donde emanan los siete primordiales no sé si está aquí el diagrama vamos a ver aquí está acá tenemos logos y manifestado está la radiación que genera el segundo logos el tercer logos Mahat la mente la radiación vuelve a la fuente y después se sumerge otra vez a la seidad o sea es una radiación esta mente que ya está en el universo manifestado porque el segundo logos es espacio espíritu y materia espacio y tiempo ya está en el universo manifestado y de ahí se generan los siete primordiales esta mente es fenomenal que es la sombra o el fantasma de la seidad porque la seidad está como de alguna manera no relacionada con el cosmos y si relacionada dicen ustedes ¿cómo está eso? pues así es somos hijos de la seidad sin ser suiz hijos por eso es sin padre y madre Mula Pracriti aquí está Mula Pracriti esta es Mula Pracriti se irradió de la seidad pero no tiene padres porque está ya finita y en cambio la seidad es eterna ¿sí? entonces de ella emanan el segundo y el tercer logos y de ellos los siete primordiales que por cierto creo que Lucila me preguntaba la vez pasada si los primordiales estaban en el primero están en los tres primeros niveles primero nivel junto con los Lipica y los Manasaputras quiere decir que los primordiales abarcan los tres primeros niveles átmico búdico y mental estamos hablando del cosmos no mezclen con la estructura personal eso lo dice Blavatsky claro entonces déjeme regresarme dice la realidad única desprovista de atributos y de cualidades al paso que para algunos Vedantinos Mahat es una manifestación de Prakriti o la materia esto ya son posiciones de cada uno si de que tomamos de es obvio si estamos hablando de que Mahat Mahat viene de Mula Prakriti o de ya del o de Prakriti cuando ya está la base fenomenal es entendible la mente es materia es materia es un mecanismo de la materia por muy sutil que la mente esté hay algo de materia y eso es interesante reconocerlo no solamente lo dice en la tradición hindú sino también la budista creo que hay varias tradiciones que hablan creo que también la cabalística o sea vuelvo a decir la mente Mahat la mente universal a pesar de que sea universal es finita porque el universo es finito tuvo un principio y tendrá un fin por eso esa mente si la comparáramos con la seidad que es eterna es un fantasma es una ilusión el gran secreto que a todos nos nos produce un cuestionamiento es para que para que la seidad esta seidad irradió a Mula Prakriti para que salió todas las tres logos y se crió el huevo del mundo y todo el que objeto tiene no se han preguntado que objeto tiene sus vidas porque es lo mismo como esa riva esa va que objeto tiene mi vida cual es el destino de mi vida que objeto tiene haber venido a este plan pregúntense hay una posible respuesta que da Madame HPV en la tercera proposición fundamental cuando salimos ustedes y yo de esta fuente era o sea las monadas cuando emanaron de la de Mahad y de los tres logos éramos conscientes en este en esta eternidad pero inconscientes en el huevo del mundo ¿qué pasa cuando ustedes y yo llevamos a cabo ese largo viaje hacia la materia y volvemos al espíritu? nos volvemos conscientes tanto en el universo finito que es este y como somos conscientes en la eternidad de donde venimos autoconscientes esa es una de las posibles respuestas de todo este largo viaje que es la vida en estos planos y los pasos que vamos dando en esa en esa escalera de desarrollo que vamos subiendo vida tras vida pasando por muchísimas dificultades y experiencias tremendas pero vamos superándolas y va nuestra mente despertando recuerden que lo que dicen los maestros es sabiduría para nosotros los estudiantes que nos interesan son los estudiantes bueno estudiantes interesan todos todos trabajamos pero les interesan sobre todo los que traen muchas vidas en el pasado porque son los que están más maduros para hacer un trabajo y si ustedes y yo lo somos porque nadie sabe cuántas vidas trae atrás y cómo se puede saber cómo mueven su vida cómo reciben las experiencias los destruyen los destruyen los dejan knockout o se levantan después de una experiencia difícil y siguen adelante y perseveran y sacan ustedes fuerzas y energías y voluntades donde se pueda y tienen la inteligencia para ir creciendo y desarrollándose esa es un alma vieja o por lo menos de muchas vidas que no que como ya aprendió lecciones en el pasado de mucho sufrimiento y mucho dolor cuando encarna trae las lecciones bien claras no voy a matar a mis congéneres porque quiera yo quitarles algo voy a tratar de negociar para quitarse y ahora los negociantes los comerciantes son maravillosos para quitarnos nuestro dinero pero ya no nos matan ya será que tienes ahí algo te pego un golpe y te quito lo que tienes eso lo dejamos hace miles o quizá millones de años pero lo hacíamos en nuestra ignorancia sobre todo muy animalizada ahora nuestra conciencia está despierta un poco más y con ella estamos tratando de ser un poco mejores y la enseñanza nos está diciendo cómo ir porque no es fácil que haya una enseñanza tan seria como este legado de HPV y de los instructores a través de esta gran obra del QT o sea esta obra donde está sacada toda esta sabiduría nos da una pauta para crecer y desarrollarnos en un universo maravilloso que aunque sea maravilloso es finito y que acabará algún día así como nosotros acabamos pero volveremos y volveremos con una capacidad increíble más desarrollada porque el traje es temporal como dicen las fundas son temporales la esencia es eterna aquí pongo un poco ya para abrirlo dice por lo tanto la última vibración de la séptima eternidad estaba preordenada no por ningún Dios en particular sino que estuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable de las grandes periodos de actividad y de reposo llamados de un modo tan gráfico al mismo tiempo tan poético los días y las noches de Brahma aquí está la noche de Brahma estos diagramas los hice hace mucho tiempo ven oscuridad la seidad es pasivo todo aparentemente y de las y dentro de la seidad surge el plano de manifestación aquí se ve y surgen las galaxias es la forma aquí ya estamos hablando de que ya estuvo el primer logos el segundo logos el tercer logos ya están todas las jerarquías aquí esto tuvo un Mahamambantara este es el Mahamambantara el día de Brahma de actividad cuando esto se agote volverá a ser absorbido en la oscuridad en la noche de Brahma y durará la noche de Brahma tanto como duró el día cuando termine la noche de Brahma volveremos otra vez a entrar a otro Mahamambantara estaríamos ahí todo el Mahamambantara que son varios eones vendrá otra vez la noche terminará la noche otro Mahamambantara y así hasta el infinito no hay principio y no hay fin para nuestra esencia eterna si algunos han pesado en la inmortalidad esa es la inmortalidad de nuestra naturaleza espiritual ahora cómo conseguir que sea verdaderamente inmortal mi naturaleza o sea cómo yo Isaac puedo hacer volverme inmortal el traje no puede ser inmortal porque se tiene que se agota aquí en este universo es un traje compuesto y lo compuesto se tiene que destruir entre comillas si yo en vida hago mi trabajo me desarrollo lo suficiente y me identifico con los principios superiores de mi naturaleza la triada superior cuando venga el proceso tarde o temprano en alguna vida de identidad vamos a decir de separación porque el karma ha mejorado muchísimo hay un equilibrio maravilloso o no hay karma ya negativo porque ya la oscuridad la viví por muchas vidas se ha ido superándola mi conciencia se identifica con los principios superiores me ilumino y me uno a mi yo superior a mi alma y que ocurre que cuando yo muera mi conciencia se mantendrá plena en el de Bachán y cuando yo venga nuevamente si hay un desarrollo suficiente no perderé la conciencia de quien fui suena ahorita como la gran excepción pero en general se va consiguiendo vida tras vida hasta que ya no necesitamos volver el karma ya no me atrae volver a experimentar en el teatro de la vida de las lecciones que ya aprendí por vidas ahora al contrario si vuelvo vuelvo para ayudar a los demás para servir a que ellos también sean capaces de hacer ese cambio para tomarles de la mano como a mi me han tomado la mano otros y subirle otro escalón eso es el mínimo responsabilidad que tenemos los estudiantes de teosofía ayudar a otro ser si lo permite la ley y si está en condiciones y atento a eso está en nuestras manos alcanzar eso esa como dice Blavats que el horizonte que nos espera es infinitamente increíble pero no no las creemos porque ni siquiera creemos en nuestra naturaleza espiritual y no vivimos lo que profesamos simplemente hablamos y hablamos y no vivimos esos valores que nos identifican con lo sublime esa es la invitación a que reflexionemos seriamente en esta enseñanza y nos demos cuenta que nos puede liberar nos puede hacer verdaderamente lo que somos no quedarnos en proyectos antes de irnos a la antes de desencarnar sino terminar nuestro proyecto en esta vida ¿cuál fue mi proyecto? pues superar esta 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 y esta debilidad alcanzar esta esta y este desarrollo y ayudar a los que más puedan ese es un proyecto en momentos diferentes de nuestra vida no solamente es pasarla bien y disfrutar y estar en nuestro espacio de confort y no hacer nada no, no todo se puede combinar si se quiere lo que nos pierde es identificarnos y creer que pues yo merezco todo y los demás se someten y hacen lo que yo quiero eso es una gran una gran ilusión de maya que se que se paga muy duro porque si hacemos sufrir a otro ser pagaremos tarde o temprano aunque no querramos bien por la hora vamos a abrirlo y le voy a pedir a Emilce que si lo abra a ver si hay preguntas y ya está reactivado no pueden abrir bien hay alguna pregunta chicos o comentarios o como quieran a ver Salomón este oye Isaac entonces desde el segundo logos ya tenemos tenemos ahí el el espacio y el tiempo sí y entonces todo se va a desarrollar ya cuando se ya cuando en el tercer logos hay un mundo manifestado y está la mente entonces ahí todo ya tiene un tiempo sí ahora cuando las mónadas cuando las mónadas que venimos vamos a este mundo material y pasamos por los diferentes etapas elementales mineral vegetal animal y humano y se nos da la mente entonces el ser humano tiene la necesidad de observar y captar que hay una noche y un día que hay un año que la tierra tiene movimiento de rotación y traslación y todo tiene un tiempo una dura una un tiempo de de que 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 es más o menos preciso de acuerdo a nuestro concepto un tiempo en que transcurren las cosas a eso te refieres ajá entonces es importante bueno yo considero es importantísimo que el hombre se da cuenta de eso porque si es muy observador en lo que está a su alrededor y entonces este pues yo pienso que es es vital importante imprescindible que al tener la mente nosotros nos damos más cuenta porque inclusive los animales también se dan cuenta que existe la noche y el día sí sí pero eso es intuitivamente ajá y entonces este pues más que nada quería saber si si estoy estás de acuerdo con lo que con lo que con lo que la la relación del tiempo en el como nos estamos moviendo eh nos lleva a regular nuestros procesos de desarrollo si la misma el mismo desarrollo del ser humano pasa por etapas del bebé del niño del adolescente en el espacio tiempo se va moviendo lentamente la entidad hasta llegar a la vejez del desde su nacimiento hasta su vejez se ha movido en el espacio y ese espacio y esos movimientos yo los voy midiendo y eso es lo que el tiempo generó mi mente Mahat por eso la relatividad de la mente del tiempo como decía Einstein entonces es cierto es una función de la mente de Mahat pero nosotros tenemos un tema complicado por lo menos en general el gran público que las escenas que han dejado de estar presentes en la hora se guardan en la memoria y yo cuando quiero imaginarme cosas o planear o ver lo que me va a pasar mañana tomo esa información de gran memoria y la proyecto hacia adelante y eso es lo que formamos como futuro para la realidad única no hay pasado ni futuro hay un eterno presente un presente que se estira si quieren verlo así pero no hay pasado y futuro eso es un estado de la mente la conciencia del pasado y futuro es un estado de la mente siempre hay una hora siempre aunque nos cueste trabajo porque estamos condicionados socialmente a verlo así bueno gracias a ti Salomón a ver este ver Mari bueno yo lo que quería preguntar es en este esa pregunta que tú hiciste que formulaste en torno a la importancia que guarda o sea cuál es el sentido que tiene la vida de cada uno cuál es el sentido de todo este proceso entonces a mí lo que me me salta es si es como es como el ciclo natural de este todo en el que estamos y en ese sentido si la naturaleza está dentro de la seidad o está fuera de la seidad y la otra pregunta que me salta es si déjame contestarte la primera y me planteas la segunda todo está dentro de la seidad nada hay fuera de la seidad para empezar y tú y yo nuestras mónadas nuestra parte espiritual de toda la humanidad está dentro de la seidad ella de alguna manera está manifestada en nuestra naturaleza por eso seguimos ese ciclo ciclos de la naturaleza porque no estamos desligados de ella somos uno con la naturaleza uno con el cosmos porque el cosmos y la naturaleza son uno o sea nunca debemos dejar de considerar la unidad en nuestros estudios lo que pasa al cosmos nos pasa a nosotros y lo que nos ocurre a nosotros está pasando en el cosmos como es arriba es abajo como es abajo es arriba o sea no hay separación quien separa la mente y hay que trabajar esa separación con estos estudios meditando y reflexionando y sobre todo haciendo poniendo en práctica nuestros estudios en nuestra vida dame la segunda pregunta nada más resumiendo esto entonces podríamos decir que el sentido que tiene todo esto sí incluido nuestras propias vidas es solo un sentido de la naturaleza que no le tenemos que buscar más que eso o sea un último sentido que es este este todo en un en un en unas en un es porque es como circular esto ¿no? esto es un proceso circular o sea por lo que estoy entendiendo y mi otra pregunta es si es un proceso circular entonces si dentro de cada etapa de de este proceso en el que nosotros vivimos ¿cuál es el papel que jugaría los procesos elípticos? ¿no? un poco yo la verdad lamento mucho perderme las conferencias del doctor Rey porque tengo una actividad pero de verdad este por ejemplo a mí me gustaría preguntar ¿qué papel juega esto que explica por ejemplo este este francés epistemólogo sobre la complejidad y donde ve todo esto todo el toda la evolución de los hechos como un todo y todo este proceso como algo circular ¿no? o sea más que circular es elíptico se va moviendo así elíptico sí elíptico va ascendiendo haciendo círculos pero va ascendiendo sí ok entonces ya ya para mí tiene más mucho más sentido este este asunto ¿no? entender que en cada en cada momento en que la seidad se manifiesta hasta el ciclo final estamos hablando de un proceso de corte elíptico ¿no? sí muchas gracias de antemario hasta el momento perderme las conferencias del doctor Rey pues mañana y están subidas en ¿ah sí? sí las han subido yo he estado subiendo bueno se han estado mandando al YouTube de la rama Ceres búscalas ahí los voy a buscar muchas gracias Enrique después Ernesto yo para comentarle lo de las las elipses famosas lo explicó la filosofía pitagórica te ponía un círculo con un punto en el centro que es el círculo de manifestación digamos maya y un círculo otro junto contiguo también con un punto en el centro que es un círculo metafísico entonces si pones una si pones una un plano que abarca a los dos círculos y lo divides en en pequeñas unidades hacia arriba y hacia abajo haces un paralelogramo y empiezan a cruzarse los puntos y cada vez que se cruzan pones un punto y así es que se dibuja la elipse entonces la elipse es muy compleja luego la pasas a una tercera dimensión de hecho como el que lo el que ve mucho eso es Timney y voy a ver yo un poco de Timney que se parece mucho a la rescata mucho de la filosofía pitagórica es relativamente complejo pero eso lo explica por qué la órbita es de esa manera y no y no totalmente circular perdón es nomás era para aclarar ese punto gracias gracias Enrique a ver estaba ahí ya se me fue ya bajó la mano a ver es pernesto Isaac tenía una duda con lo que dijo la hermana anteriormente en la doctrina secreta nos dice Elena que la seidad no tiene ninguna relación con este universo manifestado lo tiene y no lo tiene ese es el gran misterio porque dice la doctrina en antropogénesis que la seidad irradia para que para que la prakriti se forme ese es el gran misterio que en algunos momentos HPV y te remito a antropogénesis sí también en los comentarios de 1889 que ella estuvo haciendo con los en la rama Blavatsky en Londres ahí aclara mucho sobre dice una cosa es la radiación y otra cosa es la emanación porque cuando tú emanas algo de ti va para lo que le das al otro o a aquello y cuando tú irradias tú estás no estás dando nada estás solamente irradiando una energía y eso es un punto interesante porque yo también tenía antes la idea de que la seidad no tenía relación pero es un concepto mucho más profundo tiene y no tiene como decírtelo Ernesto es como la 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 esta este mantra del diamante o esta declaración del diamante no hay nada atrás de este universo sí todo está vacío vacío pero es un pleno un pleno porque contiene todo y no contiene nada y eso es uno de los retos como estudiantes de poder intuir porque es ahí donde la intuición funciona te remito a antropogénesis si puedo después te traigo los pasajes te doy las referencias exactas para que puedas consultarlas ella dice que es inconcebible es inmanifestable es inefable y que no tiene ningún atributo y por eso no puede tener relación alguna con este universo físico sí pero a la vez te dice que irradia ¿cómo lo ves? eso es lo que HPV te deja así a mí me dice ay caray pues no que no pero ahora dice que sí pero la la radiación dice ella no tiene que ver con que tenga relación simplemente radio dale un repaso a antropogénesis un poco y verás ahí pero te voy a conseguir las referencias en la siguiente sesión y te las paso con gusto gracias a ti otra vez Enrique sí otra vez es para lo mismo que estaba diciendo este chico Ernesto este allá en el Sutra del Corazón que te recomendó Isaac vas a observar que ellos hacen una diferenciación entre lo absoluto y lo que es la nada donde no hay nada y no hay no hay forma no hay oído y si vas repasando la parte la parte de para Brahman y de Brahman vas a encontrar que ellos van haciendo una secuencia de lo que se va manifestando y luego de lo que no hay y lo que no existe y lo que no para pasar allá entonces de lo que no existe y ahí es una gran discusión incluso de la filosofía occidental es que de la nada nada sale acuérdense incluso está el dicho en latín entonces por eso no se puede hablar de una relación porque no podría de aquello donde no hay nada haber una relación con aquello donde hay algo también lo toca un poco el filósofo este francés ¿cómo se llama? el que era Jean Paul Sartre que tardó 20 años en nacer que se llama el ser y la nada que hace una fórmula matemática para sacar a partir de multiplicaciones y dice que tuvo crisis existenciales mientras lo escribía entonces lo que hacen los budistas es mucho más práctico te ponen lo que es lo manifestado y lo que es la nada en el sutra del corazón que es una es una de las las oraciones más complejas y más profundas que tienen ellos y luego lo que yo he especulado a ese respecto es que hay varios tipos de relación pero esto ya es una especulación entonces hay una relación causal y hay una relación analógica también hay una relación este que sea la analógica que es por analogía ya no ya no aplica para poder imaginar lo que es la la seidad y la relación causal tampoco porque es una radiación entonces en ese sentido tiene razón Isaac y hay que recordar que HPV también tenía varios instructores entonces también dependería la forma en la que cada instructor estaba tratando de dar la instrucción pero con el sutra del corazón yo creo que te va a dar mucha luz sobre cómo se diferencian estas dos cosas de lo que es lo que no tiene forma y la nada y lo que es el plano de manifestación bueno perdón era nada más una gracias gracias Ernesto a ver unice por favor sí bueno yo tratando de conectar los puntos este pensando en el círculo y el punto ¿verdad? me refiere este símbolo también me refiere al átomo en donde el núcleo es positivo y podríamos pensar que el círculo puede ser el electrón que es negativo de manera que en maya ¿verdad? que lo representamos digamos en este mundo concreto a partir de en la manifestación con la presencia la conformación de los átomos y el átomo en su propia definición contiene lo positivo y lo negativo así como nosotros también en este plano de manifestación debemos de movernos en este en esta proyección de positivo y negativo pero desde desde su concepción desde el átomo entonces este un poco ahí no sé si si está digamos conectando la realidad física con la interpretación teosófica y la percepción digamos este intuitiva con respecto a cómo cómo nosotros podemos entender esta manifestación de la realidad a ver Enrique tú que estás más en la ciencia son temas muy complejos pero ayer habló Fred de las espirillas entonces trata de repasarlas y buscarlas las famosas espirillas que eso es un avance de la ciencia que se acerca más a la teosofía o ve la la conferencia de Fred que ya debe estar subida para observarla si lo curioso de la filosofía pitagórica que luego repasa mucho es que si son dos puntos uno metafísico y uno físico de alguna manera el electrón por eso a veces es es este a veces es como se llama es materia y a veces es onda a veces es no me acuerdo el término exacto cómo lo ponen pero a veces es partícula ya me acordé a veces es partícula o onda sí y a veces es onda bueno es que no me acuerdo exactamente cómo se pone porque de alguna manera están colegiados los dos sistemas a través de la onda y la partícula y luego si subdivides ya las partículas subatómicas pues tienes los leptones tienes los fermiones si sigues subdividiendo tienes los quarks y al final los bosones y de los bosones que son como 50 tienes el más chiquito que es el que a veces funciona como partícula y a veces funciona como onda que es el de Higgs pero aún así si te vas a las espirillas que es lo que estaba explicando este ayer Fred vas a encontrar que en realidad todavía sigue siendo mucho más complejo lo que pasa es que la ciencia va ahí entonces a veces hay que leer con mucho cuidado la doctrina secreta cuando habla de estos temas y a lo mejor emparentarla un poco con la filosofía presocrática y vas a encontrar detalles y similitudes muy interesantes dentro de ese esquema de divulgación porque no todo está divulgado y entonces y no está divulgado entonces tenemos como varias limitaciones para que la mente pueda conceptualizar es decir pueda imaginar formar hacer una forma que ayude a imaginar aquello que no tiene forma o por lo menos que se va adelgazando tanto en donde ya se convierte en algo metafísico con lo cual entraríamos ya a la metafísica dentro de la filosofía es complicado el tema como que nos fuimos un poco hacia allá pero esto es un poco complejo para explicarlo así como muy rápido necesitamos esquemas para poderlo explicar perdón otra vez por la interrupción espero que te haya aclarado gracias eunice ya bueno si ya no hay preguntas chicos vamos a terminar les parece por la hora vamos a repetir nuestra invocación para cerrar nuestros trabajos por favor les pido a todos que repitan las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas cerremos por un instante nuestros ojos o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos